Hola mis chulisnakis, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Julia Alzate y si estás pasando por aquí pues suscríbete a mi canal, acuérdate de darle like. Hoy estoy con uno de los videos que tanto me han pedido de organización con el método de KonMari. Este método japonés que tanto está dejando de qué hablar pero que no sabemos realmente cómo debe ser, bueno pues quédese aquí porque lo mío es resolver y vamos a ver cómo se tiene que hacer. La primera que vamos a doblar es esta sábana que es la más complicada a mi ver, es la ajustable, la primera que va en el colchón. Mari Kondo nos dice, primero busquemos una superficie plana, extendamos, tratamos de planchar con la mano porque si lo hacemos recién salen de la secadora, le garantizo que sus sábanas van a estar planchaditas y dobladas en este sistema pues van a estar bien. Tomamos la parte más ancha, le metemos la mano por detrás así como el bolsillito, vamos a la otra parte, se juntan una con otra. A ver mamita, como que se están dando un beso ahí y la pone una adentro de la otra. Vamos del otro lado a hacer lo mismo, sus puntas se van a unir por el revés, una dentro de la otra. Se van a unir acá, igual, si vuelve y plancha, como dice Mari Kondo, es que usted disfrute el proceso. Asegúrese que esta parte que está redondeada, hacerla de la mejor forma para que quede recta. Así que ya vea su rectángulo. Lo dobla a la mitad. Se traza una línea imaginaria en la mitad, viene este doblez a esa mitad y viene este otro y lo dobla a la mitad. Después la junta a las dos y la idea es que después de que le quede ese paquete rectangular, si lo puede poner así y se para solito, usted ha conseguido su completo método perfecto. Julia, ¿es cierto que desde muy pequeña te ganabas la vida doblando? Efectivamente, yo era muy famosa doblando al español las caricaturas enlatadas. Me conocían como la mil voces. Para esta sábana que es la sobresábana, esa es normal, no tiene ningún elástico, entonces la tenemos así, vamos a juntar las puntas de la parte más larga de la sábana. Ahora, extendemos a los otros extremos, las juntamos para que me queden perfectamente cuadradas, para que después no se vea desorganizado. Vamos a hacer una mitad. La plancha, vamos a la segundo tercio. Ya cuando está este pedazo así largo, entonces unimos las dos esquinas. Van a una mitad y después se vuelve y se dobla a la otra mitad. Si se dobla de esta forma, ya van a quedar a la misma tamaño para guardar. Cuando se paran, se quedan solitas. Con las fundas es muy fácil de ponerlas bien juntas y enrollando la sábana y la sobresábana. Así usted no tiene que estar buscando por todo el clóset donde están todas las parejas o los pares. La parte de toda la costura está aquí hacia este lado. Pongo la sábana y la sobresábana de este conjunto. Vengo aquí, la tapo y voy y doy este rollito. Le abro la sábana, la enrollo de este lado como un tamalito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los hoteles utilizan sábanas blancas y resplandecientes que parecen nuevas? Esto es para transmitir limpieza. Es muy importante para el huésped encontrarse con una habitación limpia, confortable y con aspecto renovado. Para las cobijas también es el mismo principio. Vamos de la parte lo más ancho de la cobija, juntamos las puntas, vamos a la siguiente punta. No importa lo que esté pasando, si su marido está perdido, usted acuérdese que tiene que estar feliz mientras hace esto. Así y ahora vamos. ¿Sí ven que ahí queda escondido? Las imperfecciones o todas las líneas para que no se vea, entre más nítida esté, muchísimo mejor a la hora de guardar. El doblez depende del grosor. Y por último, siguiendo esta línea de ropa blanca, seguimos con las toallas. De un extremo al otro, la parte más larga, vamos aquí, juntamos las dos puntas, acomodamos y vamos de un extremo hacia el otro, juntando las partes más largas. Y ahora vamos a trazar una línea imaginaria en el centro. Y a ese centro le juntamos este por aquí, la otra punta, el otro extremo, hacia acá. Y por último, dividen a la mitad y lo juntan. Nítido, perfecto, y se queda parado. Gracias por acompañarme mis chulisnakis. Porque si les gustó este video, acuérdense de suscribirme a mi canal, de darle like, de mandarme sus opiniones, de mandarme también sus ideas para verlos en próximos videos, porque lo mío es resolver. Hoy un video, hoy con un video. Si les gustaron estos consejos, los videos, pues suscríbanse a mi canal. Si les gustaron estos videos, suscríbanse a mi canal. ¡Pah! 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 ¡Pah!